El patrón de este hermoso vestido Vamos a buscar un pliego de papel o una cartulina En esa cartulina vamos a colocar una línea vertical Y una línea horizontal en la parte superior Vamos a dejar, para realizar esta línea, vamos a dejar 3 centímetros acá en la parte izquierda Y en la parte superior vamos a dejar 2 centímetros de margen Vamos a colocar un punto en el cruce de las 2 líneas De este punto hacia adentro vamos a colocar 5 centímetros Toma nota amiga, vamos a colocar 5 centímetros comenzando Luego de ese punto vamos hacia adentro con 5 puntos más 5 centímetros, colocamos un puntito Hacia abajo vamos a colocar otro punto dejando 1 centímetro Y vamos a unir este punto que bajamos con este que tenemos acá En la parte principal en este punto vamos a colocar hacia abajo 4 centímetros Colocamos un puntito y lo vamos a unir con una línea curva con el punto que tenemos acá De este punto hacia abajo, siempre vamos a comenzar de este punto Vamos con 6 centímetros, colocamos un puntito y lo unimos con este punto que tenemos acá Con una línea curva también como escote delantero y este como el escote trasero Ahora de este primer punto hacia abajo vamos a colocar con nuestra cinta 10 centímetros Colocamos un puntito y de acá hacia adentro vamos a colocar 13 centímetros Colocando nuevamente un punto, el cual vamos a unir con una línea curva con este punto que tenemos acá Del declive de hombro Luego de este primer punto hacia abajo vamos a colocar el talle delantero con 16 centímetros y medio 16.5 y hacia adentro vamos a colocar un punto Uniendo de esta manera los puntos Porque acá debajo de la sisa colocamos un puntito número 13 Hacia abajo 6 centímetros, colocamos un puntito que es el que vamos a unir con este para realizar el ruedo Vamos a colocar por todo el contorno un centímetro para costura Esta parte que tenemos acá de margen lo vamos a utilizar para la parte trasera Tenemos 3 centímetros y lo vamos a utilizar para colocar unos botones Tenemos esto ya cortado dos veces, el forro y la parte principal, la tela principal Esta línea que tenemos acá es el doblez de la tela Vamos a doblar la tela, este es el doblez Y para esta camisita la falda la tenemos acá Tenemos una franja o dos franjas La parte delantera y la parte trasera con 26 x 56 de largo 26 centímetros x 56 centímetros de largo Este vestidito va a llevar unas manduitas, acá tenemos dos Y tenemos medida de, vamos a colocarla, no la habíamos colocado Tiene 20 centímetros de largo y de ancho Tiene 5 centímetros, 20 x 5 centímetros vamos a cortar dos, las dos marcas Por acá lo tenemos previamente cortado, fíjate Tenemos tanto la parte delantera que es más baja Este patrón lo puedes realizar, recortar y colocarlo en la tela doblada para que te quede igual Y tenemos también la parte trasera, la parte trasera es un poco más larga con los botoncitos Tenemos ambas partes y la cortamos dos veces con el forro, la cortamos igual Eso es, luego la vamos a armar Y este es un bello trajecito de Blanca nieve para una bebé de 4 a 5 meses Acá está la falda, tenemos dos, dos franjas para la falda Y esa que tenemos en la guía es la medida Vamos a colocarla por acá Mientras tenemos las manguitas, fíjate Están cortadas igualitas Guíate por esta guía para que te quede igual En la parte de la cintura le vamos a colocar una franja roja Acá la tenemos, tenemos dos Y va a ser, la vamos a recortar a la medida que nos dé la blusita ya armada La colocamos después Vamos a comenzar colocando la costura en la blusita Y lo vamos a hacer así Vamos a buscar la parte principal, la parte delantera Bueno, la parte que vamos a colocar hacia la parte de afuera La colocamos así de cara, juntitas Para pasar costura por los hombros en primer lugar Realizando un zigzag Luego en las mangas Vamos a hacerlo de una vez Vamos a pasar costura Por el borde Con un zigzag pequeñito como ruedo Un zigzag pequeñito Y vamos a colocar en esta parte recta Una costura en puntada alta Para luego harar el hilo y realizar unos ruchos Ya pasamos costura por los hombros Realizamos un zigzag en ambos hombros En ambos lados, nos queda así También en la manga Le realizamos en el borde Un ruedito con un zigzag pequeñito En puntada de ojal Con todo el contorno nos va a quedar así Y realizamos también en la parte superior de la manga Una costura alta Y de esta manera vamos a la del hilo Vamos a cortar De esta manera tenemos las dos mangas Ahora vamos a realizar los ruchos Y vamos a tomar la medida En la que vamos a poner estas mangas Y lo vamos a hacer así Vamos a doblar la blusita Y colocar las sisas Las mangas sisas juntitas así parejitas Para luego colocar la medida Y lo vamos a hacer a la mitad de la sisa Vamos a realizar una marquita Y un cortecito Vamos a realizar un pequeño corte Para identificar La mitad Eso es Se puede visualizar claramente La marquita Lo hacemos así Buscamos la parte principal de la manga Y la colocamos de cara hacia adentro Hasta la marquita Que hicimos ya Si nos queda un poco más larga Vamos a ir halando el hilo Para que nos quede justamente a la medida Eso es Pasamos costura También lo hacemos de este otro lado Vamos a halar el hilo Se puede halar fácilmente Porque la costura está alta Colocamos las mangas Nos guiamos por las marquitas Que hicimos Y nos queda así Ahora vamos a colocar el forro Al colocar el forro Vamos a dejar las mangas así Y ya tenemos previamente costado Ya pasamos costura previamente Al forro En los hombros Lo vamos a hacer así La colocamos sobre la parte principal Colocamos juntitas las sisas El escote La parte trasera Así Después de tenerlas colocaditas Juntitas parejitas las dos Vamos a pasar costura Por la sisa Con la parte trasera Escote delantero Escote trasero Y sisa Vamos a hacer esas costuras Gracias Los puntitos Vamos a hacer Olivar Son Tus Sab Tus Lubito Muchim Quena Lis Colocamos la costura con el forro, ya le colocamos el forro así, lo hicimos por la cesa, también por la parte trasera y el escote, ahora vamos a voltear. Gracias por ver el video. Eso es, después de voltear, vamos a ir pasando la plancha y alisando, reestimando así las costuras. Vamos a voltear el otro lado. Vamos a voltear el otro lado. Vamos a voltear el otro lado. Eso es. Ahora vamos a pasar costura por los laterales y lo hacemos así. Abrimos esta parte, la colocamos juntito a las dos y pasamos costura. Una costura lineal en ambos laterales. Realizamos ya la costura de los laterales. Pasamos una costura y dejamos un centímetro para esa costura en ambos lados. Los volteamos y nos queda así. Nos queda muy bonito. Fíjate cómo queda por dentro. Ahora vamos a colocar la falda. Para la falda, acá la tenemos, tenemos una franja o dos franjas, el cual ya pasamos costura por los laterales, realizamos también un zigzag y acá en la parte baja realizamos un ruido. Doblamos un centímetro, luego otro hacia adentro y pasamos costura por todo el borde. Vamos a realizarle a esta franja una costura alta en esta parte y vamos a la de hilo para realizar unos ruches. En la mitad de una de las dos partes vamos a hacer una abertura. Vamos a colocar las costuras parejitas, así, y vamos a realizar un corte, así, alrededor de 6 centímetros aproximadamente. Eso es, tenemos el corte en uno de las dos partes. En una de las partes vamos a comenzar a pasar la costura alta y llegar acá. Luego abalamos el hilo para realizar los ruches. Esto para la falda. Y para el top, la camisita que nos queda como un top acá, vamos a colocarle en la parte acá baja, en la parte inferior, una franja roja. Lo vamos a hacer así. Vamos a colocarla así para que se exceda mejor. Y acá tenemos las dos franjas rojas. Y buscamos la parte principal. Es esta. La colocamos así. Y la colocamos justo al centro. Buscamos la otra parte de la franja, también con la parte principal de cara hacia abajo o hacia adentro. Y vamos a pasar costura lineal. Y acá en esta punta vamos a hacer la costura. Hacemos la costura vértica acá, cerquitita del borde. Y pasamos la costura hasta llegar al otro extremo. Así. Realizando también esta costura vertical. Pasamos esa costura. Vamos a hacer la costura. Pasamos esa costura. Vamos a la franja. Acá en la parte final del top, le colocamos una de este lado, la otra de este otro lado y pasamos costura lineal, así, luego lo subimos horizontalmente. Ahora vamos a recortar el excedente de tela. Eso es. De este lado también vamos a cortar el excedente. A su vez ya lo teníamos. Y nos queda así. Ya tenemos la franja en la camiseta. Ahora vamos a colocar en esta parte la falda. Para la falda vamos a dejar esta parte derecha. Vamos a colocar la falda. En la falda ya realizamos la costura alta y realizamos así los ruches. Estos ruches los vamos a ir distribuyendo a la medida de la cinturita, pero lo vamos a hacer de esta manera. Buscamos la costura de los laterales y colocamos también la parte de los laterales así. Derechita, lateral con lateral, colocamos un alfiler para no perder la guía, la marca. Vamos distribuyendo los ruches, que nos queden parejitos todos. Después de tenerlos todos parejitos y tener también las marcas de los laterales, que es muy importante, colocamos así, que nos queden derechitas. Vamos a colocar en esta parte, esta partecita la vamos a dejar justamente así. La vamos a colocar así, ¿verdad? Y vamos a pasar costura. Y de este lado, vamos a colocar hacia adentro esta partecita, este borde, hacia adentro. Y la colocamos así también. Entonces vamos a colocar los ruches, que nos queden igualitos, del mismo tamaño, y pasamos costura por todo el borde, colocando también un zigzag. Vamos a colocar. ¡Gracias! 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 Le colocamos la falda, dejando un centímetro para la costura y nos queda así. En esta parte izquierda doblamos un centímetro hacia adentro y en la otra parte derecha la dejamos así. Ahora vamos a bajar un centímetro de la banda que le colocamos en la cintura. Vamos a bajar un centímetro hacia adentro así, colocando una costura invisible con hilo y aguja. Colocamos la costurita hasta llegar a este otro lado. Así. Doblamos ese centímetro, justamente allí donde está la otra costura y con hilo y aguja vamos a ir pasando la costura a mano. Esta banda que le pusimos acá en la cintura es flexible, es una tela elástica y queda muy bonita. Vamos a ir haciendo esta costura hasta llegar al otro extremo, doblando un centímetro hacia adentro, así. Colocamos la costura interna doblando un centímetro hacia adentro. Por todo el contorno lo hicimos con hilo y aguja totalmente a mano, una costura invisible en la parte de adentro y nos queda así. Nos queda muy bonito. Ahora en la parte de los ojales lo vamos a hacer así. Vamos a colocar en la parte derecha, vamos a colocar unos botoncitos. Le puedes colocar el botón de cualquier preferencia o figura. Y vamos a colocarlo en distancia de 6 centímetros cada uno. En esta parte izquierda vamos a colocar los ojales de una manera horizontal. Vamos a colocar esos botones. Colocamos los botones en la parte derecha cada 6 centímetros. En la parte izquierda los ojales de manera horizontal y nos queda así. Ahora vamos a colocar en la parte delantera de este bello vestido un trajecito de blanca nieves. Acá en esta parte le vamos a colocar un lazo que hicimos de la misma tela. Lo hicimos, lo vamos a colocar acá. Así, con hilo y aguja. Tú también puedes realizar este bello vestido siguiendo nuestro paso a paso. Únete a nuestro canal, suscríbete para ver más videos, más tutoriales de vestidos como este. Ahora te invito a ver lo más importante de este vestido, el patrón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!